¡Bueno pues hola a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Muy buenas a todos, tenemos a Scarlet en la parte superior izquierda como jugador a Zer de color azul, mientras que en la parte inferior está el jugador mexicano, Cham, Zer de color rojo. ¿Sorpresas? Sorpresas porque el primer game de esta serie, bueno, yo creo que nos sorprendió a todos. Siempre es favorita Scarlet, normalmente en estas rondas de torneo, pero ojo Scarlet que se podría quedar fuera del mundial a las primeras de cambio en la ronda de 36. Ojo, cuidado. Amigos, como siempre me gusta, vamos a hacer los agradecimientos diarios, fijaros, Jorge Puertas Neira, muchísimas gracias por tu donación compañero. Lo hiciste en este vídeo y en otro más, hace dos días además, así que me salté un poquito tu notificación. Aquí está, tío, muchísimas gracias por el apoyo compañero. Y bueno, a los demás, como siempre os digo, os invito a que si os apetece contribuir en estos vídeos, pues ya sabéis que podéis hacerlo con el super gracias, con esta nueva función de YouTube que nos da la vida a los creadores de contenido, sobre todo a los creadores de contenido que tenemos pocas visitas porque, bueno, pocas visitas desde el punto de vista masivas, ¿no? YouTube es rentable cuando tienes muchísimas visitas en cada vídeo, o cuando tienes una comunidad fiel y leal, digamos, que le gusta mucho tu contenido, que aunque sean pocos, pues apoyan, ¿no? Que es en mi caso. Así que os lo agradezco mucho. Bueno, pues vamos a ver qué estrategia... Sinceramente, tengo muchas ganas de ver cómo plantea esto Scarlet, porque es la que está ahora mismo bastante mal, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! De esta ronda de 36, que es la primera ronda del mundial, no vamos a ver muchas más partidas ni muchas más series, ¿vale? Nos vamos a meter directamente en la fase de grupos del mundial, que es un poquito ya empieza lo más interesante. Y después de la fase de grupos ya sabéis que lo que viene es el playoff Entonces bueno, pues sí que quería traeros algunas pinceladas Hemos visto Classic contra Elaser En esta ronda de 36 un BO5 que fue genial Hemos visto a Scarlet dos veces Scarlet contra Cham y Scarlet contra Classic también Y yo creo que lo vamos a dejar aquí ya En la ronda de 36, pero en la fase de grupos veremos un montón de partidas No vamos a poder verlas todas porque sí que hay miles Pero vamos a ver a los grandes jugadores, por lo menos a los que más me apetece ver Y demás, y ojo porque tenemos aquí otra vez a Ars Scarlet, la que está haciendo daño Ojito Fijaros aquí como se... Uh, mucho Zerlin, eh Mucho Zerlin de Cham No sé si está preparada Scarlet para defenderse de esta situación Veremos un par de vanes en camino Esos vanes parece que van a conseguir ya simplemente por su presencia a defender Aunque bueno, vamos a verlo, eh Vamos a verlo Y es lo que digo, ojito aquí Ojito aquí Uff, se van a acabar de hacer daño a todos A todos los vanes de Cham Con dos te mueres, ¿no? Bueno, pido perdón chicos porque también sigo un poquito enfermo La verdad estoy mal de la garganta Tengo un poquito de anginas Entonces no estoy a tope, ¿no? Pero bueno, es que quiero traeros contenido cada día Aunque no sean vídeos muy muy largos Pero bueno, poco a poco me estoy ya poniendo mejor, eh De todas formas Cucarachas y cámara de evolución Para empezar con las mejoras Scarlet opta por cucarachas ya Lo que pasa es que Cham tiene ya la madriguera de cucarachas lista Interesante 39 obreros para el jugador mexicano Y 36 obreros para la jugadora Uy, mamá Si llega a estar atenta ahí Scarlet Se lleva 50 Zerlin Claro, es que este es un duelo de mi creo muy difícil, eh Parece una tontería, pero ojo ¿Cómo se pasea, eh? ¿Cómo le da exactamente igual? Como se pasea con los Zerlin Y tiene que saber detectar Cuál es el mejor punto para golpear Llegan más vanes Llegan más cucarachas Ojo con eso Y también tengan cucarachas de Scarlet Que llegan un poquito más tarde Pero bueno, vamos a ver si consigue la defensa De momento esas queens Y la ventaja del defensor es para Scarlet Esta pelea es encarnizada Tenemos un pincho, como veis Por parte de Scarlet Muy importante Que da un DPS adicional Eh, pues bueno Que lo necesita claramente Si quiere Defender Porque mirad Cham, que agresividad Señores Bueno, no está nada mal Oh, oh, oh Minuto 7, señores Poco a poco Poco a poco avanza, ¿no? Digamos la partida Sobre todo en cuanto a nivel de tecnología Tenemos a un jugador Cham Que opta directamente por la espiral Vamos a ver mutas Normalmente Normalmente El jugador que hace mutas Pierde Es un poco La ley No es escrita Que hemos visto aquí En este canal Veremos si se cumple Veremos Si se cumple Lo importante, tíos Es que Cham Me está demostrando Desde el punto de vista latino ¿No? Tener un nivel Ojo Ojo cuidado Con el nivel que tiene Bueno, vamos a ver De momento Está ganando tiempo Cham La espiral está a punto de completarse Van a empezar a llegar las mutas La cuestión es ¿Le dará tiempo a Scarlet a reaccionar? O sea Me refiero Ojo con eso Ocho mutas Nueve mutas en producción Nueve mutas en producción No tenemos Spora Esa tercera base Corre peligro Porque no tiene Está jugando muy pasiva Scarlet ¿No? Muy pasiva ¿Qué nos está mostrando el cámara? No lo entiendo Hay alguna cosa ahí ¿No? Algún detalle gráfico A lo mejor Ah sí Ahí abajo ¿No? Que sale aquí Algún bichillo O no sé qué Bueno, no sé Bueno Pues ya salen las mutas Y las mutas Repito Que cinco esporas Seis esporas en producción Seis esporas En producción Tiene que Traerse todos los superamos Del mapa rápidamente Scarlet Porque si no Esas mutas van a ir acabando Con absolutamente todas Vamos a ver Esa espora Mientras tanto Pone una base adicional Tiene que expandir un poquito el creep Y ojito Cuidado Porque le podría caer la base Esa base corre Peligro Le va a caer la cuarta base Scarlet Que No sé Cómo va a defenderse de esto Estaba jugando muy bien Cham Ojito Porque Scarlet Podría estar en problemas Tiene más número de cucarachas Parece Cham tiene Que empezar a hacer un poquito De hit and run Y mientras las mutas Están cayendo Creo que en la tercera base O incluso le va a caer La tercera base Scarlet Le cae la base Fuerza El cancelamiento De esa base Y ojo Porque Scarlet Se queda a dos Hacheries Mismos obreros Eso sí Empiezan a salir las hidras Y está perdiendo Haber recursos perdidos ¿Cómo va la cosa? 4.000 Ha perdido más Scarlet Aunque en Vespeno no Está igualado Está igualado ¿Qué? Bueno, pues de momento Tranquilidad, ¿no? Tranquilidad donde Cham tiene la ventaja No tiene tercera La cuarta de Cham es una realidad Y aquí ahora mismo Scarlet se está jugando la partida A ganar un engage muy claramente Con esas sidras y esas cucarachas Si consigue la victoria clara Podrá contraatacar Y si empatan En el engage, en la batalla, si empatan El que gana es Cham Eso sí, ya hay lurker, claro Scarlet tiene lurker Que es como, digamos, el tier 3 ¿No? El tier 2 tardío Tier 3 De esta situación Y con esos lurker podría presionar Pero bueno, vamos a ver Porque Cham tiene un grandísimo ejército también Empieza a caer Superamos también por parte del jugador rojo Cham se ve confiado, yo creo Porque sabe que Cham está en desventaja de mejoras También Bueno, bueno, bueno Ojo, que mirad la cantidad de vanes Que había ahí directamente Se mete con todos esos lurkers Están pegando Pero parece que le da exactamente igual Al jugador mexicano Es que parece que le da exactamente igual Que haya lurker Impresionante Consigue la defensa Scarlet igualmente Se ha defendido Con esos lurkers Le han dado toda la ventaja Que quería, eh Eso sí 20 obreros perdidos 44 obreros Contra 65 Nos han... No sé Ha explotado por ahí Algún tipo de van o algo Bueno, aquí llega directamente Fijaros Otra vez el engage Y muy importante Las mutas que siguen Sorprendentemente con vida Se mueren directamente Fijaros que esa muta Está pegando Y va a estar pegando Hasta mañana No hay nada que las destruya Excepto las torretas Uf Empieza a pasearse directamente Mucho cuidado Que Scarlet está en muy mala posición Este Cham El que está dominando Claramente el juego Desde muchísimos puntos de vista Fijaros como el multitasking Está haciendo que Atacar por varios sitios Mirad la main 24 obreros 25 obreros Mirad esto, eh Mirad esto Está destruyendo Todos los obreros De Scarlet Entonces se rinde Lo está dando Absolutamente todo Tienen los lurkers Se está Aferrando Al lurker Como unidad Revulsiva Pero madre mía Es que está perdiendo 33 obreros No tiene absolutamente nada Con lo que defender Y mientras tanto Es que Es que Cham Tiene 65 contra 20 84 de supli Contra 50 O sea Es una exageración La diferencia Pero Increíble Es verdad que tiene La mejora del lurker En camino Scarlet Pero Por Dios O sea Es que Tiene bastante ejército Aún así 54 de supli Pero claro Es que no se puede ir De base Me parece Imposible Chicos Imposible Scarlet Gana esta partida Así te lo digo Os lo digo, eh Me parece Totalmente Imposible Si gana Sería una cosa De locos Le gana los lurkers Le está Focuseando La base No se la Focusea Pero Champion Si le ha quedado 3 de vida No entiendo O sea Esto si que ya Me quedo loco Yo creo que Se están fumando Porros Mientras juegan 26 obreros Contra 64 Mirad Delincan 2000 a 1300 Es que es un Desmadre Todo el tiempo Que pase Beneficia claramente A Cham Ojo Es el lurker Bueno Cuatro obreros Ha perdido Un van Me parece Y demás Pinchos Esporas 32 a 59 Poco a poco Se va igualando El conteo La cuarta base Que nunca podrán hacer Minuto 15 23 Y a ver Que pasa aquí Amigos Porque repito Llegan los viper Bueno 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 Llegan los viper Empieza a apestar Directamente al lurker Tiene que separarlos Claramente Y hacer splits Se los lleva Con el halar Y esto es GG Señoras y señores Impresionante Partida por parte Del jugador mexicano Que consigue eliminar Del torneo A la señorita Scarlett Dios mío Señores Muchos de nosotros Me incluyo Nos hubiera gustado Haber Scarlett Mucho más En este mundial Pero hasta aquí Su contribución 500 dólares Se lleva de premio Es la última Del mundial La número 36 Queda en la posición 36 Scarlett La primera en ser eliminada Y chicos Por mi parte Pues deciros Enhorabuena Cham Y nada Si os ha gustado Este vídeo Ya sabéis Un pequeño like Ayuda un montón Fuerza y honor Comentarios también Por cierto Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!